Pues ya, ya estamos grabando. ¿Dónde estáis, huevones? Yo estoy en fuera, conforme sales, a mano derecha Estoy en un mundo online, interpreto un mediano salido El único enano, el enano del puerto que está apenas abrindo de alegría Vale, te veo Y yo aquí estoy amagado al piloto Amagado, qué vas a hacer, amagado, coño Coño, mira dónde estoy Se te ve perfectamente Es este de aquí, ¿no? El que vamos a hacer Sí, sí, es este ¿Estoy invitado al de esto? Al grupo, sí Y ahora pues Nivel 2 duración larga Yo entro Vale, nivel 2 duración larga, qué bien, tío Venga, después vamos a entrar Voy a probar a no sacar ayudante Sí, sí, no lo saques, tío Intentamos juntar los tres ¿Qué nos piden aquí? Intentamos hacerlo entre los tres Bueno, dejo el XP aquí Bueno, cuando queráis ¿Es suelto? Cuando queráis, sí, suelta Al ataque Bueno, la verdad es que el constructo Y ahora me escondo Ha durado poquísimo Porque no sirve de mucho Creo que hago más ruido Yendo de buquillas que de aquí ¿Qué coño me ha arrastrado los huevos? ¡Oh! ¡Gilipollas! ¡Aquilipollas! Elush� El repicitor te dijo que sería ... ... ... ... ... ... ... Digo, eso, ¿a qué te ves? ¿Nivel qué? Al nivel 3 Acabas de subir? Alguien más ha subido conmigo Ah, yo estoy al level 3, sí Es verdad, he subido yo también Es verdad que el otro día subió él Y nos faltaba muy poco a los otros No sé si hay por aquí Ah, la palanca está aquí Aquí hay una pared Ah, no, hay un espejo, qué chulo, tío Sí, te puedes mirar Sí, sí, no me había fijado, tío Y ver los feos que somos Sois feos, pero yo soy guapa No, no, te vas a comer las trampas No, no, que va Adelante, adelante, caballero Es largo esto, ¿no? Eso es lo que dicen Sí, ponía que era largo Bajamos Eh, sí Mira, tira Oh, me he caído Me he amarrado aquí a tubo Me parece que Ah, espérate, si yo flote en el aire ¿Eso me queréis ir a ver? ¿Con este lado? Sí, ahora ya, porque me queréis Izquierda o derecha Ah, sí, vamos por el mismo, sí Por qué vamos por aquí Uf, ¿cómo está esto? Aquí está un poquillo dejado, eh Hay humedad, eh Aquí tiene que poder ir a chocirlo ¿Estáis cogiendo vosotros las pociones Que den, curen heridas y ese tipo de cosas? ¿Que curen las copas? ¿Voy con el Sneking? Sí Mira, aquí hay cositas para coger Un cono de Kiber Ahora esto me parece que por aquí Esta es una vía muerta Perfecto, no tiene nada Sí Me engaño por el agua Me cuesta avanzar con él Yo por eso voy pegando gringos Vuelvo a poner el Sneking Ahí, hay limos Ahí, eh Sí Vale, hay un bicho al fondo A ver, espérate un momentito Sí, me espero Ya, el Sneking ha avanzado ¿Puedes quitar el escorpión, Daniel? ¿Por qué no? Lo veo, ahora que salto Y me pone nervioso Bueno, voy a estar acá Cuando queráis le disparo al bicho, eh Pues es que estoy viendo a ver El tema de la distancia Sí Sin prisas A ver si lo encuentro ¿Qué tal? ¿Aumentando la distancia del juego? Estoy viendo a ver si lo encuentro ¿A qué te refieres? Para hacerlo más pequeño No, la distancia de visión Lo que yo veo a lo mejor Creo que yo no veo un carajo Aquí no hay trampas Qué raro tener No, mira, ya los veo Bueno, ya lo veré No voy a aparecer tampoco en esto Ya lo veré Cuando quiera le puedes soltar Vale, pues vamos Disparo, eh Vale A ver, como se explica A lo mejor hay otro por aquí Esto Cuidado Algo huele raro Sí No sé a qué Pero algo huele raro Perdón Voy a hacer un buscar Tiene que haber aquí Algún limo Sí Sí Tiene que haber Tiene que haber algún limo Bueno, por eso Pues parece que no quiere saber Nada de nosotros Parece que no Ya se ha dado más kilos Ah, mira Ahora está aquí encerrado Ah, mira Que no lo ha visto Cuidado, ha salido A ver Chiqui, ¿pa' qué naces? Bueno, izquierda Bueno O derecha Aquí no hay nada O al frente O a la derecha Bueno Es el frente, ¿no? O uno derecha O lo que queráis O sea, sí Vamos Dejamos A ver, cada uno Estáis viendo Para los lados No, estaba Estaba mirando Porque había dos Dos rejas Y quería ver Si había algo Yo me estoy poniendo Todas las subidas En buscar Y en estas cosas Como vamos a jugar Juntos Juntos En teoría ¿Claro? Bueno Y en disparar Claro Cuidado Pues siempre A lo mejor Tenemos otra jugada No es malo, ¿no? ¿Sabes lo que es la jugada Ah, ¿no? Él escucha tu aproximación y empieza a correr. Pero... a ver, suda. Aquí para descansar. Aquí está el laberinto. ¿Qué ha pasado? Se ha hecho crítico a la caja. ¡Qué grande! Ya ves, no hay barricas de resista. Otro crítico a la caja. Te está saliendo, macho. Es triste, eh. Era un par de cajas. Es triste. Oye, ni una trampa. Qué raro que no haya trampas aquí, tío. Es un lugar para meter trampas sin parar. A ver, es lógico que le hagan crítico a las cajas. Lleva un arma contundente. Tío, pero es un par de cajas. ¡Eh! Aquí está el pavo. A ver si sigues corriendo. ¿Por qué no puedo tarjetar? Sí, yo tampoco puedo tarjetar. Ya, se ha disparado. Mira, hay más chuchos aquí de estos mecánicos. Vale, yo te voy. No puedo tarjetar. ¡Ay, qué mal! ¿Estás gastándolo? ¡Oh! ¡Qué guay! He gastado todos los puntos de magia. No puedo activarla. ¿Has gastado todos los puntos de magia en qué? En una habilidad que tengo. David, ¿me puedes...? ¿Qué tienes para recargar magia al demás? Aquí hay una válvula. No, que yo sepa. Vale, no te vas a prender el chifre. ¿Verdad? Voy con flechas normales. ¿Por dónde? ¿Ven recto o seguimos...? No, por recto, ya que estamos. Recto. Vamos, vamos, tieso. Oh, tieso pa'lante. Tieso pa'lante no hay una mierda. Bueno. Hemos descartado un caminón. Sabemos que... Muchas gracias, que no vayas tan rápido. Venga. Este fenómeno ya tiene artritis. Me puedo dar ansias. No hay otra. No hay otra. Ostras. Esto no me acuerdo, tío. Aquí tendrías que bucear, me parece. Pues mira, tenemos. Camino por la derecha. Camino por la izquierda. ¿Habéis probado la escalera? ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? Otra, tía, madre. Y un pasillo. Y dos válvulas. Y dos escaleras. A ver, ¿dónde está válvula? Una válvula. Vale. Creo que vamos a abrirte la puerta al final, ¿no? No sé. Bueno. Lo comprobamos. Vamos. Cajas. Vale. Esto es una... Ahora vamos a volver a subir nuestros pasos. Yo aquí no veo ninguna puerta secreta. Ya, pues que seguramente se abrirá desde otro sitio. Pues ponemos al agua y... Y con lo que hemos... Con lo que hemos abierto... ¿Alguien ha buceado por aquí? Todavía no. No hemos abierto todo. Espérate, eh... ¿Pusamos el anillo? No. No. No hace falta. Espérate, aquí no hace falta. Por aquí hay algo cerrado. Y en el otro... Hay que mirar en el otro lado. Por aquí. ¿Aquí hay un pasillo o algo? Sí. Aquí hay una válvula. Aquí hay... Aquí hay algo por acá. ¿Pero hay algo? Mira, ya le hemos dado. Ah, vale. Aquí hay algo para buscar, eh, chicos. Ah, ¿sí? Sí, ya. Ya lo hemos cogido. Ah, vale. Bueno, hay una página del libro. Bien. ¿Habéis visto alguna vez un enano lleno de chatarra? O sea, armadura pesada flotando? Pues mira, aquí lo tenéis. Para eso está la habilidad de montar. ¿Para arriba creéis? ¿Pero vamos a subir arriba? Sí. Vamos a probar. Sí, porque hablaba de arriba. Sí, pero Daniel... Nadar... ¿Esta válvula la habíais tocado? ¿Esta de aquí? Eh... Esa... Creo que sí. 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 Habíais tocado las dos, ¿no? Sí, 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 sí. Es que... Sí, se ha abierto la puerta, ¿vale? Sí, se ha abierto la puerta, ¿vale? Se ha abierto la puerta y hay un furono aquí. Human Smuggler. O como puede ser. Vale. Hay un tío... Especial. Hay un especial. ¡Op! Tío, no. Eh... También todo... Se me ha quedado enganchado a mí esto. Vale. ¿Vamos a por el especial o queréis primero ir a por otro? No, sí. No van a ver esto de golpe. Ahí... A ver... Uno, dos, tres, cuatro... Mínimo cuatro. No se han visto. No se han visto. Uno menos... Todo fuera, por efecto. No se han visto. No se han visto. No se han visto. No se han visto. No, sí. De hecho, aquí está la puerta. Salí del puesto. Pero... Hay zonas que no hemos visto. Es verdad. No se han visto. Pero... Me voy a echarle un vistazo y si no hay nada, pues... Un segundito. Si miro, que me hace ilusión ver... Que pilla una daga y quiero saber de qué coño es. Una daga mágica. Porque yo, siendo enano, me pone que no puedo usar un hacha enana. Es increíble. Porque no eres mayor todavía para eso. Porque debe ser... No, es porque no lo tengo prendido. Daga. El esclero, David. No es guerrero. Es igual. Dependiendo de la orden a la que sigas... Puedes usar una arma u otra. La orden del manporro a mano abierta. Entonces vas con maza. O con guante leche, mami. Vale, no soy ambidiestro. Me pilla algo de ambidiestro. Podría ser. En algún momento. Vale, ya le he probado. ¿Queréis... Seguimos investigando el resto? Lo que nos queda. Sí, vamos a ver lo que hay. Sí. Es muy raro. Es correr. Porque de todas maneras... Mira, mira, mira. Oye, pues decía que era largo. Y como decís vosotros, tiene muy poco de largo esto. Pero... Pero... A lo mejor es porque como es para niveles 2... ¿Cuánto habíamos hecho, no? No habremos abierto nada aquí. Está abierto aquí, eh, chicos. ¿No? Ah... ¿Dónde? Esto. Antes estaba cerrado. Ah, no, no. Está cerrado. Está cerrado. Nada, ni caso. Ah, ¿por serio? Perdón. Pero es que veis porque me va bien bueno la niña. Tiempo correcto. Correcto. Madre mía. Fíjate. Parece que... Por la manera que... No, parece que se está cagando. Que no puede correr mal. Por esas armaduras pesadas. Algo hay que pesar, eh. Sí, lo mismo. ¿Era para ese lado? ¿Seguro? Sí, era para ese lado. ¿Seguro? Por aquí es una zona que... Y... Al final no había nada. No, ¿cuántas veces tenemos que ir recto por aquí? Sí. Y nos falta el pasillo. La mano derecha y luego había otro mano izquierda, ¿no? No. De mano izquierda estaba cerrado. Y el de la derecha seguramente... No, por la mano izquierda no ha venido. Y a la mano derecha. Depende de... Ah, pero yo creo que... Se refiere a que era largo porque son muchos metros. Por aquí. Por aquí, ¿no? Sí. Verás tú como viene la reja al final y no podemos pasar... Ah, la reja al final, sí. Sí. Efectivamente. Sí, pero hay que coger. Aquí a la izquierda hay que coger. Es que raro que diga largo, tío. Bueno. Lo mismo. Ya. Ahí voy a finalizar, ¿eh? Sí, yo también. Finish. Está tocado una daga... Profana. Más uno. Sí, en mí también. Una daga. Esa me refiero. Para pinchar... a los restiles. Sí. Sí. Te voy a pinchar, garartijo. Entonces habrá que cobrarla en la... cantina. En la cantina, sí. Yo primero voy a subir de nivel. Y después tenemos a salir a la izquierda. Exacto. ¿Para dónde... ¿Hacia dónde subes? Los trainers están aquí. Vale. El tuyo es... Este de aquí. Yo voy a ver qué me ofrece este tío. Ey, ¿qué te da esta? Una daga. No hace falta que vaya escondido por aquí, ¿eh? No me voy a culpar a ese cabrón. Tú tienes el Ranger. Yo tengo aquí el Rogue. Este es el tuyo. Perfecto. Avanzar al siguiente nivel. Bueno, pues mira, no me dan nada que me interese. Quiero hacer mis propias elecciones. Vale, subí de nivel. Voy a darle... Desarmar trampas. Moverme en silencio. A saltar. A esconder. Alguien tiene diplomacia. Pues... Yo en forma de porra. No. Me parece que ninguno tenemos carisma para esto, ¿eh? Creo que era carisma, ¿no? A ver... Te vale intimidad, ¿eh? Esa es la carisma, yo tengo menos uno. Yo tengo otro menos uno. Yo tengo otro menos uno. Te hemos hecho, somos tofeos. No, yo creo que tengo algo de carisma. Voy a verlo y si me toca a mí, pues ya lo pillaré yo. No sé si poner la protección contra el mal o no. Porque tengo... Porque tengo... El Ciel of Fight, que da... A ver... Da un más dos de defensa a la clase de armadura. Y si me aumenta en uno más por cada seis niveles que yo tenga. O sea, ahora voy a mostrar un más dos. Tengo tres menos uno. Cuenta el... El oscuro nocturno. En diplomacia. Toda tal. Casi todos los que nos encontramos de alineamiento maligno, ¿no? Aquí ahora mismo. Hombre, si te quieren hacer pupitas son malos. No, pero a ver... Me he entendido, ¿no? ¿Malignos no eran los demonios? No, a ver... Tú puedes tener un personaje de alineación maligna. Pues también es verdad. Claro. Es que voy a poner protección contra el mal, porque... Siempre que nos ataque algo que sea de alineamiento maligno... Tenemos un más dos a la clase de armadura también. Ah, pues mira. Yo voy a coger. Voy a coger experiencia para el mandar. Voy a tirar algo de diplomacia. Para tener algo. A ver si podemos subir a nivel 14 y... Y pongo los baños termales. Sí, que me va haciendo falta ya bañarme. Ah, tenemos... Claro, yo cojo 50 puntos. Pero me da 155. Porque tenemos un bono de 155 puntos por ser una hermandad muy chiquitica. Por aquí. O sea que eso es para subir. Very small. Vale. Nada más bajar por las escaleras, enfrente, hay otra misión. Podemos mirarla, a ver si no es muy corta. Creo que era justo delante de la puerta aquí, justo delante al bajar de aquí. Sí. Vale, es por la zona. Salvación con trampa o el sneak attack. El sneak attack me pillo. Pues bien, aquí tienes esta. Entonces y çokiej art. Oh bueno, la parte está. Aquí está y está. Sinvoltage es el central. Ah, ya se parece. Por también, está el tercer seas conectón en el cabello. Ya está el mercado. Ya está el mercado. Ya está el mercado. Esto es prácticamente normal, Ando que está el mercado. Bueno, que tipo de arma es el arcoceso. Clot, trinque, vale trinque no tengo, y capa tampoco, pero, esto tendría que estar aquí. Ya vamos a poner el anillo que no era. Resistencia a la estructura, cuidado. Voy a coger la green crossbow. Bueno, pues yo estoy comido y servido. Vale, yo estoy ahí un segundito. ¿Para qué has conseguido? Gacha, aquí hay mucho de eso. Tengo sneak attack por fin y tengo, estoy especializado en green crossbow que es el arma esa, la ballesta esta que me diste. Vale, termino. Eso es lo que quiero yo subir ahora después, también para poder usar ballesta. Tendría que haberme pillado ambidiestro tal vez, no lo sé. Y ahora... A ver, ¿por qué has comprado? ¿Qué tenía hambre? Yo me muestro que me muestro los puños de la luna que tengo. Tengo algo para avanzar, un action point. No, el action point me lo guardo porque me voy a hacer el... El hacer más daño con estas cosas, vale. ¿Cómo puede ser? ¿A quién se le ocurre vender aquí zumo de brócoli, tío? Qué asco. Yo cuando me digáis, chicos, por fin he terminado. Sí, sí, no, yo estoy... ¿Has cobrado la misión? No, voy a cobrarla. ¿Qué le importa? ¡Coño! Un poco más me voy al agua. Triqui, 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 triqui. Venga, 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 venga. Entramos... Vi una misión aquí que era de darte hostias en esta taberna o algo así. En esta... creo que no. Es en otra de las tabernas que hay aquí en el puerto. Vale. ¿Vos habéis pillado, tío, con todas estas cosas? Yo me he pillado... Una... bueno, le he dado automático porque no tenía cara de calentarme mucho. Me ha salido... me ha saltado un rango. Que se llama... Tía Heart. Que es que cuando me voy al suelo me estabilizo automáticamente. Ajá. Ya estaba a punto de pillarme esa. Cuando me bajan los puntos de vida me estabilizo. A ver... creo que era eso. Voy a buscarlo. Y en la recompensa había... hay mazas... Tú en la nota has pillado la maza, ¿verdad? A mí no me ha salido maza. A mí no me ha salido otra cosa. Oye, por cierto. ¿Por qué se compraban los kits para estabilizar a alguien? Joder, se me queda. En los vendedores del mercado, creo. Recuerdo. Vale. Sí, cierto. Bueno, un vendedor general, creo, también. De hecho, creo que tengo yo encima... Joder Skid, ¿te refieres? Sí. Golondrino Mayor. Mira, aquí hay dos mazas. Una que te da... Es una maza de la luz del asesinato. Maza pequeña. ¿El daño base cuál es? El daño base 5,78. Más 2, Blucheon, Caótico, Magic. Eh... Modificas el ataque, lo modificas por fuerza y el daño también por fuerza. Sí, bueno, eso es normal. Más 2 de encant... Más 2 de encantamiento, más 1 de asesinato. ¿Qué daño hace? ¿Qué daño... qué dado de daño hace? Eh... Un dado... 3 a 8. Un dado 6, más 2. Vale. Es que el que yo tengo es un de 8. Creo que el otro puede ser... Un dado 6, más 2. Puede ser menos... Y luego te explico la otra maza que me dan. Espera. La otra es... Eh... Un Morning Star. Vale. Eh... Mínimo level 3. Base de daño 6,83. Daño 3... De 3 a 10. Un dado 8, más 2 de Blucheon, Magic. ¿Por qué coño no me salió eso a mí? Mmm... Bueno, yo como... Tiene 2 de encantamiento... Eh... Una armadura... Con esta gana 2... Encantamiento a la C. Bueno, la armadura... La armadura que tengo yo es la que... Es la que quiero llevar por ahora. Pues, chicos... Sobre todo las armaduras pesadas que son de... Hay un arco que está bien, pero yo creo que el mío es mejor... Bueno, es mucho mejor, vamos. Entonces, si quieres te cojo una de las 2 mazas. La... La... Que hace un D8, más 2. La que hace un D8, más 2... Tenga lo que tenga, ¿no? Vale. Sí. Porque esta ahora mismo me hace que haga daño al juego y tal, pero esta esta es la... Pues... Creo que es la segunda que me dan. Pídemela, venga. Así me gusta, esta es una buena manera de pedirla. No me acuerdo cómo va a hacer el trade. Se va a pegar las ballestazas en los cojones. ¿Qué es lo que no sabe? Eh... Para que te la pase, la maza. ¿Esto? Esto. Solo tienes que pinchar, como estaba en Party, pinchas en mi nombre. Vale. Y automáticamente te aparece la ventanita, entonces ya puedes darle a... Ahí la tienes. Para que la mire. Venga. A ver... 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 Para darte una maza. Así de generoso soy. Cuando... Cuando... Le haces un daño de Vorpal... El crítico no. Eh... No sé cómo va. Yo sé que mira, por ejemplo. Le haces un menos cuatro... Primero que le pone una maldición de menos cuatro a todos los bonus de moral de... 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 Ataque. Interesante. A todo. O sea... Tirada de ataque, salvaciones... Y skills. Y aparte... Le hace... Cada dos segundos le hace un dado de 6 de daño. Durante 12 segundos. Bueno... Eh... Vamos a hacer algo... Oye... El... Mi... La... La... Coña... La ballesta que me dieron también es Vorpal... Me estoy fijando... Si tiene más de mil puntos de... 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 El... El... Le hace... Cien. Joder... Si tiene menos no le haces nada. Cien de golpe, eh. Así. Y... Y... Eso es un 10% ¿no? Si, si, si. Bueno depende. Si tiene cien mil... No es un 1. Pero bueno. Muy bien. Pues donde queráis tío. Ya. Te la vas a equipar la maza esa. La vas a llevar equipada. Está puesta ya. Joder... Está puesta ya. Si es que... Es que aparte de eso, un dado de 8 más 2 te da otro más 2 al daño y luego otro más 2 más. Es que hay veces que las cosas son mejores para... las recompensas son mejores para otros que para ti mismo. Ya ves. Voy a subir por aquí a ver si encuentro algo... algo bonito. Vale. Hay misiones ahí al lado, o sea, tampoco tenemos que ir muy lejos, eh. Me refiero aquí arriba, que tampoco te tienes que ir muy, muy, muy... Y aquí abajo había misiones también, si no me equivoco. Por aquí, ¿no? Ah, sí. Este de aquí. El fulano este. Vale, este creo que era... había... el de matar ratas. Arañas. Solo. ¿Esta es pacerla solo? Sí. Bueno, después de que duración corta la hacemos y salimos. Y ya la dejamos hecha. ¿Cada uno hace la suya? Vale. Sí, cada uno hace la suya y... Ah, mira, tenemos que romper la parte. Oh, qué pena. A ver cómo se rompió la parte. Vale. ¿Cómo he salido de la parte? Aquí. Vale. Ya está. Aquí es donde no deberías de romper los sarcófagos, ¿no? Eh... Creo que no. Sí. Tienes que romper menos de diez. O sea, si se rompen, menos de diez. Vale. Vale, que esto es que había aquí una... Pues entonces... No pasa de arañas. Es superior a mi fuerza, eh. Eso de romper sin... De no romper. Que soy clérigo. El sarcófago que veo es sarcófago. No, no he cargado la pasta... No, no he cargado la pasta... No, no he cargado... Me ha quedado en la pantalla de carga. ¿A vosotros os cargas? Sí. Yo estoy dentro ya. Yo estoy dentro matando arañas. Sí, muy buenísimo. Aquí se me ha quedado... Matando arañas e intentando no joder sarcófagos. Yo como voy con la... Con el... Con el... Es que hay flecha... Sí, yo también. Oye, se ha cargado uno. Eh. Se me ha ido el tiro. No me carga. Se me ha quedado adontado. Hay una araña en algún puto lugar aquí. Me quedan cuatro arañas aquí. Ya tienes que salirme del juego un momento. Eh. Se me acaba de colgar en medio. Joder. Ya lo左.. No, voy a ir así. Se me ha quedado... No. No lo puedo. Tengo aquí ya. No lo puedo. No lo puedo. No lo puedo. No lo puedo. No, ya voy a darle a salida al juego. Ay, me cago en la leche. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Estas nisiones han salido relativamente rápido. Ay, ha roto el sarcojo. Me cago en la leche. Me cago en la leche. Mierda, dos. Joder. Uy, se la puede dañar. Chacho, mira. Chacho. Tres. Ito. Tres. 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 Con razón, ahora se me pone a actualizar un parche de mi camión. ¿En serio? No, pero ya está, si o poco. Espero que me fastidie, se me ha quedado en la pantalla de carga, he tenido que reiniciar el juego. A ver, no sé si voy a tener flechas, a ver, si estoy haciendo el capullo, pues... Ah, no tengo, no tengo, vale. Oye, que cabrón de las arañas, que me han rompido ya los sarcófagos. Ahora sí. Es que me ha roto otra vez mi canaliza. Yo ahora estoy en una zona que está repleto del sarcófagos. Ay, no, blanca. Si me carga ahora, ahora carga, menos mal. Vale, me he cargado uno de los lados. Y no, he conseguido no romper ningún sarcófago. No, pierdo. Están todas muertas. No, 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 no. Mierda, ¿dónde? No, eso que me han reventado un chancófago, la jodida. Que mala gente que es. Vale, ya he terminado la cueva. Ya, jodad, me falta una araña en uno de los lugares, me falta una araña. Acabo de romper otro sarcófago, no hay cofre, que cabrones, no hay cofre. Yo aquí partiendo de la grima por este monedito de un lado. Hostia, me he cargado un sarcófago, mierda. Cuidado, pero es bueno que no tengan más pruebas para mirar. Me quedan seis sarcófagos por romper. ¿Eh? No las tengo otras conmigo. Una poción, otra poción. Y me queda una puta araña de uno de los lados. Vamos a buscarla. Menor más que me doy la armadura que me he mejorado un poco. Ah, no, espérate. ¡Ay! Fallo. Chorra. Creo que no son las arañas, soy yo. Me queda matar una puta araña del lado principal. Y aquí está la reina, pero me falta una araña de aquí. Bueno, la última de romper menos de diez la he fallado. Hostia, hostia. Porque me he puesto la palanca de una de las alas y sin querer le pego una otra al sarcófago. Eres un brutote. Eres muy brutote. Venga, coño. La araña gorda es difícil de matar. A mí no me ha costado mucho, la verdad. La espada es la que no se puede matar con la frutita. Ya está en puerta. Pero me falta... Una puta araña de las pequeñas, que no la encuentro. ¿Dónde está metida la hija puta? Oye, que me falta una araña a las pequeñas, tío De verdad, que no me sale a ningún lugar Bueno, yo ya la tengo hecha Yo no, porque En el pasaje principal Encuentro una de las arañas pequeñas No sé dónde estará la hija de puta 465 puntos de renombre Aquí estás, hija de puta Muy bien, pues nos vamos a la puta calle Ya está, hecho Macho, qué queso había este fin de semana en la feria, tío Sí, tío, qué buena pintaza que tenía Pues antes para allí de Barcelona Sí, me parece que los he visto en alguna feria de estas itinerantes Pues el gruyere, macho, estaba... Yo de gruyere... Yo de gruyere... Más fan del Beaufort o del Conté Que son dos tipos de gruyere especiales Sí, el Conté va muy bien con la cerveza negra, si no me equivoco Sí, cualquier gruyere va bien con una cerveza negra Sí Me dan una espada Mirad, mirad por dónde voy Es que este hombre llevaba los casos suyos y luego de importación tenía gruyere y parmesano Sí, me parece que el otro vaso Sí, el gruyere, pues... Yo el... ¿Y estos dos? Están aquí vacilando Súper Se llaman Serie 1 y Serie 2 Bueno, voy a probar una misión ahí arriba Que no me acuerdo si es larga o no No les hacemos mucho Vamos a ver A ver Mira, me he cogido más Ahí, pues solo, solo 10 y media 10 y media, ¿no? Bonus de 315 puntos por ser una hermandad muy pequeñita Tío, y si supieran que la mitad no juegas Vale, esta es... Duración short, es corta, de nivel 2 Y es solo, no, quita, quita, yo no voy a cerrar la misión sola ahora Vale La dejamos para después Sí, mira, vamos a hablar con el fulano este Este para... ¿Qué fulano? Esta... Esta visión era la de matar Cobons, si no me acuerdo mal Os he perdido Aquí Long, vale, bien Te la comparto Encuentando el secreto Vale Voy entrando y me quedo en la puerta La entrada que está aquí, ¿es esta? Esto, no, aquí donde estamos Ah, vale Si te das cuenta, en el minimapa parpadea Si, es verdad Normal Normal Vamos a entrar... Venga, para adentro Hay Cobol, se llama Cuervo esta me parece Hay varias con Cobol por aquí Si, es verdad, hay varios con Cobol Bueno Vamos avanzando los dos Los Slimmen No Aquí hay otra, os la dejo para vosotros Por este lado, os parece bien A ver Estoy haciendo ruido Aquí hay un limo ¿Le disparo? Ah, mira Uy, parame Ahí dos Tres Hijo de puto Ya me lo traigo yo Tú David, no te peguen mucho Pues no voy a hacer que te... Que se coma la armadura No pasa nada Soy enano Vale, aquí ni nada Aquí había limo Pues había miseria Buscar tirar por tirar Si no te lo indicas una tontería, ¿no? Bueno, a mi no es que me ha tirado la verdad En... a ver En el juego de rol de libro Pues no es ninguna tontería Pero aquí no lo sé Yo normalmente cuando no me ha... Cuando yo sé que hay una puerta Porque se ve que hay... En el minimapa que hay una puerta Y no me salta Tengo que ir jugando con... Con objetos que llevo encima y porciones Para meterlo ¿Eh? Alguien ha abierto algo, ¿no? A ver si sí Sí, el maestro está aquí Ah Vamos al revés El maestro ataco es que tiene ahí Cuidado, los kobolds atrás Vale Que quería ver si aquí había alguna... Puerta o algo Porque yo soy muy desconfiado también para eso En un lado de estos había algo segurísimo Bueno, yo voy tirando a buscar Esperaros, tengo... Sí, yo... Voy abriendo cositas por aquí Aquí no hay nada Aquí tampoco O... Luego al final te lo dice, ¿no? Si te han quedado secret doors por descubrir y estas cosas Eh... Creo que te dice las que has encontrado Vale, no habla Eh... Algo me está oyendo Un limo Ah, vale Ya lo provoco yo Ahí está Ahí está Ahí está Es que es mejor cargarse la distancia que si no... O sea... Has matado a flechazos a algo que es gelatino Eh, sí Bueno, pero es una flecha... Que disparo con todo el amor del mundo Lo mato de amor Eh... ¿Hay alguien, eh? Por aquí Sí Yo lo mato porque hay que usarlo como lubricante A veces por aquí hay algo... Será más moco No veo nada A ver si hay algo por aquí encerrado O... Por aquí no Aquí ya no... No salta Vamos a darle a la... A la válvula a ver que sale No sale nada Hay que ver algo por ahí escondido A ver si con esta válvula sale algo Uff... Está a tope, eh Estoy buscando Aquí debe haber una puerta secreta o algo, tíos Sí, aquí sí Aquí sí Aquí sí, si te fijas En el minimapa Mira, limo al fondo Y me ha visto... Aquí hay limo Ahí dos Aquí hay una puerta secreta, sí ¿La has encontrado en la puerta? No, no la he buscado Aquí ¿La he visto yo? ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué? ¿Qué se llama? Unos guantes de reparar hay aquí. ¿Alguien repara? Eso es para lo que tengo que recordar. Que para ello las porciones no funcionan. Tienen incluso aceite y esas cosas. Te da más dos a Perfor, más uno a reparar. Claro que es para eso. Yo tengo aquí... No tenía. Y a mí también me ha salido. Eso es para los Warforces. Nosotros en este tipo eso no podemos ver. ¿Ya hemos terminado la misión? No. No, no, no. Todavía queda por descubrir parte de... Sí. Por aquí no hemos ido, ¿no? Por ahí es por donde hemos venido. Ok. Tenemos que seguir por ahí. Sí, porque el agua no había más. Sí, porque el agua no había más. Aquí es el trago. Vale, acá hay limos. Bastantes limos. Tienes cerralos. anche esta Tico. estén cerrar más. Tienes cerrar unos Tienes cerrar. Si... Tienes cerrar. Tienes cerrar como... Tienes cerrar. Mira Corea. Yo por qué acaso estoy tirando, buscas. Mira, aquí es posible que haya algo. Acabamos a esto plantado, pero vamos. No, no me ha soltado nada. Hay como la izquierda y la derecha, ¿vale? Yo tampoco me ha salido. Y han oído el ruido. ¿Quién habrá sido? ¿Pero se mueven? Aquí hay dos. Sí, sí, claro. Es una patrulla. Mira. De hecho, yo soy como Link. Es que veo un recipiente y es que cuesta trabajo no darle. Eh, esto es una entrada secreta. Sí, pero no se puede abrir después. Yo no lo he buscado. Yo no lo he encontrado. La verdad, yo tampoco. Aquí hay válvulas. Eh, coboles, coboles, coboles. A la derecha. En el mismo a la izquierda. En el mismo a la derecha. Las válvulas se las dejo para vosotros que yo soy chica. ¿Eso es sexista? Eh, una palanca. Espere aquí. Que si te pillo, te hago el cepillo. Que si te pillo, te hago el cepillo. Eh, ¿a dónde vais? Ah, no. Es para ese lado. Me había dejado un saquito. Es como soy de pillarlo todo también. Aquí hay una puerta, eh. Aquí hay un poco menos. Aquí hay un poco menos. Aquí hay un poco menos. Os dejo romper la cabeza a vosotros. ¿Quién ha subido a nivel? No, es que... Le he hecho un crítico con la flecha en la caja. Ah, vale. No tengo que... Hay un cofre aquí, ¿no? Sí. Y una válvula. Sí, y una válvula. Que lo voy a dar yo. Y ahora lo estoy grabando a coger. 100 bolts, masterwork, no sé qué... Un hacha. No puedo usar hacha. Vaya, pues nada. Estoy especializado en... Y luego tendremos que vender. Si lo buscamos en casa. ¿Qué tengo el inventario? ¿Tiene? Ah, no. Vale. 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 Ya no me sale esto de trampa, tío. Ah, sí, mira aquí. Ya lo tengo. Ya lo tengo. David, esto mira a ver si se puede abrir esto. Voy a por la trampa, eh. No, valero. Aquí es que de vez en cuando aparece un cofre, por eso están las trampas aquí, en este hueco. No tengo pincho, no puedo, tío, no tengo mierda, si me he quedado sin componente material para... ¿Qué necesitas? Pues necesito pinch of bulldung, una pinch pizca, o of nisfeldust. Vale, necesitas algo para ser más fuerte, ¿no? Necesito el componente para poder... Vale, pero de todas maneras esta válvula ahora mismo no trae cuenta de abrirla porque aquí no hay nada. Otras veces aquí hay cofre. Por eso la trampa. Vamos a volver hacia atrás que falta una puerta por abrir. ¿Y esto de aquí? ¿Esto no se abre? No se puede. Se abre después. Ah, vale. Vale. Entonces es que tenemos que ir al fondo o a la izquierda, ¿no? Sí, aquí donde estoy yo. Sí, aquí donde estoy yo. Pues si nada no tendrás que comprar alguna poción de fuerza ahora. Mira, espérate. Espera. Esto se ha abierto. ¿Ves cómo me acordaba yo de que aquí había algo? Ah, el truco. Mmm. Mmm. El truco está ahí al fondo. Sí, señor. Te ha chupo. Esto tiene la truco. A ver, combustible 33, 4, 3, ey, esto me mola. Mira, atrás, padica corta. Que joder guante. Mira por donde. Hay que ir a la caja. Coño, ¿por qué no se arroje? Al fondo hay una puerta que está bien. Vaya, a la izquierda hay enemigos. Muerto. Que no entiendo todavía como no me ha visto. Y a la derecha también. Y trampa, eh. Acaba de saltarlo de mí. Vale, me pongo a buscar. Sí, busco. No, voy a ver si la puedo encontrar. No lo he visto nada. Mira, la he visto yo. Ya está. Ya me han visto todos. ¿Voy yo? Sí. Sí, claro. Hombre, es que si yo puedo intentarlo, pero fijo que explota. Exactamente. A ver, a ver, a ver si es aquí ilusión, tío. No sé. No, ya, pero es que nos revienta en la cara si fallamos la tirada y no se puede desactivar. ¿Qué ha dicho? Es crítico la caja. Venga, Cobble mío. ¿Se puede creer que el Bilbo no han visto ahí a mí? Ah, bueno, ahora sí. ¡Huestío! ¡Coño, el puto Cobble! ¡Vamos a terminar la cueva! Siento... Y me dan un escudo. Escudo de fuego. Bueno, luego... Luego... Miramos a ver si... Qué gracia, que te hagan descansar aquí, al final de la mazmorra. No, porque es que hay veces que llegas aquí antes. De hecho, hay una válvula, voy a darle. Aquí hay algo, ¿eh? Esto, fijo que abre la puerta... Y el fondo. Seguro. Ya le he dado. Vuelvemos. Para... Aquí, ¿no? Espérame, que voy. He encantado. ¡Ey! ¿Me han visto? Pues no, si me han visto. Ahí tengo que ir a la derecha. Al fondo. Joder. Vale, no tengo... He de exponer... Vale. Aquí lo tengo, ¿sí? ¡Ah! Esta puerta era especial, ¿no? No, sí. Ahora falta... Esa tendrá que haber ido al pícaro. Con sus delicadas... La pícara. Luego vamos, ¿no? Vale. O eso ya lo hemos hecho. No, ya está. La que ya está ya la hemos hecho. Perdón, la pícara. Oh, hombre. La pícara. No digas eso así, hombre. Que me suena a la hora hasta delante, cuando lo de la pícara valenciana. Oh, no hay pícara. Ya. Vale. Esto lo sube del agua. ¿Por qué? ¿Por roditas? ¿Por roditas? Pero esta parece fuerte que los otros. Pero roditas fuertes. Sí, está aquí. Te he visto. Mira para mí. Me ha oído a mí. A ver. Vaya hostia. No hay nada más que hay que romper, ¿no? Yo tengo dos escudos. que no me sirven de nada. A mí me ha salido una túnica. Aquí hay unos hongos para recoger o champiñones. Hostia, no tengo... No tengo espacio para pillar cosas, tío. Yo le doy a finish. Un segundo. Yo he de quitarme las cosas. ¿Cuántas bolsas tiene? ¿Todo? ¿Tres? Tres. Lo que tenemos que hacer es ver, que no me recuerdo... Hacer las misiones para que nos den las bolsas para que los objetos... Ya, pero es que yo no recuerdo cuáles eran. Ni yo. Bueno, finish. Finishing. Ya es todo. Bueno, cojo los champiñones. Y nos tiramos, ¿no? Finish. Pues venga. Para afuera. Vamos a ver. Sí. Ya quiero vender cosas. Os voy a decir lo que llevo por si algo os interesa, eh. Véndelo todo. Es que ya puedo usar... Ya puedo usar... Espérate, puedo usar ballenta ya. Y es que yo recuerdo... No recuerdo si este... Este personaje debería que ir con maya o con cuero. ¿Cuál? ¿El ranger? Sí. Que el mío tampoco lo sé. El tuyo fijo que cuero. Le va mejor que maya. Sí. No es maya hacer ruido. Entonces, con el cuero yo no tengo ningún penalizador. Me cojo una ballesta. Me cojo una ballesta. O me cojo... He cogido la ballesta. Voy a comprarle... Voy a comprarle... Voy a comprarle un carcaz. Porque es que no puedo evitarlo. Yo tendría que comprarle un carcaz también. Tengo... Una ballesta de 16,68. Y hay una... De 7,65. ¿Para qué la quiero? Vale. Tengo que usar Light Armor. O sea que puedo usar una u otra. De la H. Más. Tengo la capa esta de que cae flotando. Pero aquí hay otra opción al fuego. Chime Mal, Chime Mal. Seguro que no. Constitución tampoco. Colocito de la batalla. Bata de misiles huevos. Necesito... Voy a dar la espalda esta. Vale. Y ahora tengo que ir a vender. ¿A quién le vendemos? Pues... se abre el mapa a la izquierda en los puntos dorados que hay donde está mi hermano por aquí se abre el mapa a la izquierda no digas eso por favor Daniel y da gracias a que esta vez no te llevo en ningún callejón oscuro mira, es aquí este es para los melee o sea, melee y arranger en la otra tienda que hay al lado es para los magos vale bueno, de momento vamos a ver que le vendo a cualquiera le puedes vender lo que quieras, ¿no? sí, aquí sí y te dan mejor, te dan mismo precio el hacha de batalla vale las espadas cortas me las voy a quedar por si acaso para cuando pueda llevar dos armas no, yo soy especialista en rapier me parece no sé si me las voy a quedar y como yo necesito virotes ni nada de momento me voy a pegar un carcaj no hay ningún punto esto voy a pillarme funciones esto también fuera me he comprado el carcaj tío de 400 por staff y así por lo menos tengo ya equípatelo equípatelo y no te ocupa así por eso exactamente eso es lo que he hecho y ahora voy a comprar tengo que ir un momentico al mercado a comprar el material que me hace falta de... bueno no, hombre si esto no tiene que al lado, mira a ver está aquí al lado no, no, no me he equivocado cómprate alguna poción de fuerza vamos a ver vale no hace falta ya tengo lo que quería aquí el level 2 necesito una like bueno 10 armadura de mago y 10 escudicos me he pillado vale poción poción normalmente yo con lo que pasa es que este personaje no tiene dinero bueno bueno, si tiene lo que va a comprar ahorita yo ahora necesito ah, vale aquí un misil es el tumbling que era esquivar eso es cuando utiliza mayóculas para esquivar no vende el carcaj vale carcaj vale me lo compro fin 200 esto es perras yo creo que ya tengo el personaje más o menos ya está listo para el inventario para la siguiente visione tengo una maza de mierda que la tendría que estar prendiendo lo has cogido? si lo comparto a ver duración larga pues no está mal vale un segundico que estoy todavía muy bien ¿y dónde está el puto carcaj? ¿no falta 8 para subir a nivel 14 en el mandal? ¿no falta 8 para subir a nivel 14 en el mandal? es que hay un ataque, un ataque de perros fieros ¿qué va? bueno no tiene ladrido el perro fieros si quieres que te diga la verdad aquí en casa tenemos un jorge y terrier jorge y terrier perro super fieros donde los haya a ver luego en la casa de campo si tenemos el mastín joder se llevan bien entre ellos no solemos juntarlos no, si, si, si el jorge se lleva como culero el mastín lo único que quiere es jugar con el jorge y el jorge poco no se deja el jorge es muy hijo de puta yo tuve bueno en mi casa cuando era chaval tuvieron uno no, este no es de los cabrones ¿sabes? lo que pasa es que este nuestro perro el mío si era cabrón te puede salir de dos maneras o cabrón o tranquilón normalmente este es tranquilón lo que pasa es que mi madre o mi padre muchas veces pues jugando por el perro pues ladra si bueno estos perros ladran es muy normal que ladren también pobres bichos tío su manera de expresarse ¿no? hey vale llevo 200 flechas y lo vamos a dejar con 200 ¿que hacéis con los ídolos y todas esas cosas? hay que guardarlos porque luego hay coleccionistas en los mercados y en el área que los intercambian por opciones o por objetos a ver por eso decía yo a ver si estos días Daniel nos conectamos si podemos y buscamos por lo menos información de las misiones para coger las bolsas y así por lo menos otro día que nos conectemos todos lo hacemos oye yo tengo una tengo una maza de mierda pero no la puedo vender ¿que pasa? que pegas con ella que hace peo hace pfff exacto no me salen las cosas para vender porque es mira a ver si la definición pone starter si debe poner eso no puedes venderlo porque es lo que te dan al principio mira este personaje el personaje el enem... ahí pero puedes 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 tirarlo al suelo ¿no? si y se destruye vamos a ver ¿necesitáis pociones? yo tengo tres yo acabo de comprarme lo digo porque aquí hay un coleccionista al lado de la misión que hemos cogido lo que pasa es que las pociones que da son de reguleras te da 8 de vida más 1 por nivel de lanzado y te da más 1 de un moral a las ciudades de ataque y salvación ¿ese da pociones de vida? pero son temporales es vida temporal es vida temporal y luego da pociones de lesser restoration no este lo bueno que tiene es que aunque yo no lo tengo con los otros objetos el wooden island el ídolo de madera te da 100 flechas de de daño a reptiles a reptiles es para esta zona que hay cobols y demás viene muy bien vale pues mira yo si puedo coger lo de los bolts para los cobols así es que lo acabo de coger vale yo acabo de tirar todas las las mierdas estas y y debería las pociones las venden aquí 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 voy a comprar un par solo por si acaso aquí no sí sí aquí no 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 pero hay una poción ese es como tu esquivas, Dani ¿Cómo está mi hermano aquí? Las de infierno y esas cosas Paso, eso lo compro Nah, eso no La de neutralización de poción Vale, lo voy a comprar para esta Uf, carísimo Hay 90 Tía, espérate, ahora que caigo Tengo que reparar mi equipo Vale, lo he reparado ¿Lo reparáis vosotros? No ¿Te lo han dañado el limón? Eh, sí, creo Un poquillo, pero ya está Nada, los guantes Las botas y... Creo que ha sido la maza No, yo no estoy con nada que reparar Claro, como peleo de lejos A ver Procciones Bueno, yo espero aquí la puerta De la siguiente cual ¿Eh? Que está justo a salir ¿Es larga o esto como es? Pone long Ah, pues mira Y es para nivel 2 O sea que bien Bien, bien Mientras Me miro los periódicos Aquí es por línea Vale Yo, si me permiten Meo Y ya estoy para hacer la misión Soy una elfa Miona Por lo tanto Necesito mirar Ahora vuelvo Si pueden hacer parties De hasta 12 ¿Sabes lo que te digo? Está bien Joder Espérate Si yo compro opciones De madura de mago De metal Ya estoy Cuando Cuando queráis Tengo Yo voy ahí entrando Reconocimiento Del terreno Aquí está ¿Le has compartido la misión? Eh, si La doy Pues acaso Otra vez Si, en teoría la tiene Vale No, vale Estos rastriando feo Otro bludito Otro bluditiano Yo todavía Me falta algo Por explorar De la otra De la otra De esto Hostia Que escudo más guapo llevas Ya estamos haciendo ruido Si Ah, eso es limo Lo han visto Tranquilo Yo salgo de los barriles No sé lo que tenemos que hacer aquí Tengo que cargar a otro bludita Vamos Vamos Llega la Ahí la tiene Voy Hecho Que buen equipo Que sábado Exacto A ver, espérate Voy a Antes de hacer nada Vale Hay un cobro Al fondo Un centinela Y aquí una puerta La larga aún No, no puedo Ya Cuando queráis Pues Vale ya Joder Ahora que lo pienso Si que yo también voy Con Vallesta Con Hostia Que ha pasado Vale Que es que me ha ido Esto A la porra Espérate Que se me ha salido Una de las Si se ha abierto La puerta No, quiero que haya Una válvula Y hay una válvula La doy yo mismo Perfecto Coño Ay Pues ya Han salido De Con la válvula Han salido Un par de kobolds Si Han salido La reja Esta rota Y se ha abierto La puerta Al fondo Pues allá Que vamos Ya se ha coído Mira Esto tiene pista Pues hay un ritmo Que por cierto No ha visto Pero esto tiene pista De que Esto se va a abrir Quiero buscar No, tiene que ser una trampa O algo Ay No, 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 no ¿Qué? Ay, bien Que un kobold Había salido corriendo A dar la alarma Y me lo he cargado Ah, que aquí había unos Que podían No me sale nada Con buscar, eh Bueno, a mí tampoco Me ha salido Ya saldrá Tampoco Un poco que vamos ¿Qué? Un kobold ahí Mira, qué malo estoy disparando Esto tiene pinta de que vamos a hacer algo Se van a abrir y nos van a atacar Debe ser cuando abramos la válvula esa de la derecha Bueno, pues voy a abrirla ya. ¿Estás preparado? Sí, yo miro para la entrada de la puerta. Bueno, estoy abriéndola. Hay uno, durmiendo. Bueno, no se ha abierto nada. Aquí hay uno durmiendo, dos durmiendo. Un sonido suave, como ese de un animal escorriendo, echo a lo largo del tiempo. Un cadáver a la izquierda creo que son. Un cadáver a la izquierda lo vamos a dejar aquí. Esto lo abro porque aquí hay una puerta secreta. Aquí hay una puerta secreta. Dale, dale, dale. Aquí hay un pedazo de... Hay un bicharraco, ¿eh? Un barista. Se llama miasma. Qué nombre más bonito. Me ha tomado por culo la miasma. Para mí es mala que tira a mi enano cuando va al cuarto de baño. Aquí, cofre. A mí me ha salido un escudo. A mí un casco que me da escuchar más dos y usar el componente mágico más uno. Me lo voy a poner. Me ha salido una gafa de buscar más cuatro. Qué bien. Hostia. Pues esas me las podría quedar yo, ¿no? Ya creo que sí. Y... Escucha. Y... Yo qué gafas tengo. Y... Más cuatro a abrir. Pues esas me las debería quedar yo. Espérase. No te muevas. No te muevas. No coincides. Es fecundo la iniciativa. Y yo cambio... Déjame ver. A mí me ha salido... No es lo que hace mi hermano, que muchas veces me cambian cosas muy buenas por cobre. No, espérate, que yo... Joder, que he pillado. Yo es que soy caótico malvado. Yo he pillado... He pillado una capucha de escuchar más dos. Y usar Magic Device más uno. Aquí hay un charme que has hecho algo. ¿Te funciona o no te funciona eso a ti? No, yo llevo casco. Es igual. Toma. Sí, de otra manera. Eso es por el... Por el Morning Star de antes. Vale. Yo tengo... Es que... A ver. Yo tengo unas... Que son escuchar más tres. Eh... Buscar más tres. Y spot más tres. Quédatelas tú. Me hace... El... Abrir puertas más cuatro. Lo único. Bueno, me las... Me las quedo. Y solo si fallo con lo de las puertas, sé que tengo algo aquí. Que me dan más cuatro. ¿Qué dices que hay, Daniel? Por ahí. No. He escuchado... Hay un... En... En la ventana de esta he visto un texto de un... De un... Por favor. Bueno. Eh... Le doy aquí a estos dos... Vale. Aquí hay uno, eh. Una... Araña que viene. He fallado. Y una araña arriba. Se han abierto todas las... Se han abierto todas las... Pues queda una araña aquí arriba, eh. Vale, voy. Sí. Ha habido algo por aquí, eh. Otra. Ya. Sí. Sí. Lo voy a ir aquí a... A la palanca. Mira, aquí hay una poción de armadura de mago ¿Alguien la quiere? Y aquí hay algo que nos va a permitir coger algo Un cofre Llevo 11, Daniel ¿Quién abre esto? Pues si no me equivoco Tiene que ser Algunas de las dos palancas que tengo aquí delante A ver, aquí hay un limo, eh Dale Sí, era esta Por culo de Gafas de Hostia Mira, si te gustaría no tendrías mal Estas gafas creo que te van a gustar a ti Sí Pero, a ver... Espada bastarda... A ver... Enano, ven pa' aquí Me parece que este es pa' ti Ahí... Ah, gracias Y das un piercing Coño, que no sé te... No te sé dar cosas, coño Tienes que pinchar a la izquierda de la pantalla Interacción, trade, vale, ahí Exactamente A ver, me parece que... Estas gafas, me parece que te pueden ir bien No, estas son las que tú me has dado Estas... Aquí tengo una daga Hostia, que vaya mierda de daga La curación más uno... Mira, yo creo... A mí tampoco me... Mira la sal, si te mola La curación, focus... La curación... La curación, false... Es que yo llevo unas que es de buscar más uno y desactivar más uno Pues no te hace falta eso, ya desactivo yo Ya, si yo es por el tema de buscar Pero bueno, tampoco es... Ya busco yo... La curación, la curación, que veras... La curación es para un mago también Ah, son de mago, no te sirven No, igual, déjalo No pasa nada Que rumbre a la derecha Estoy abriendo la puerta, ya Ahora lo veo Joder Aquí hay un cobolet Aquí hay un cobolet En cuanto habráis Pues fijo que... Hay más de uno, espérate Voy a abrir la válvula No, no, es que tienes una blanca aquí, Daniel A ver, mira... Aquí hay un cobolet Más de dos Y ahí hay un cobolet Y ahí hay un cobolet Y eso lo quiero. ¿Cota de malla utilizáis? ¿Qué es lo que quieres? Un arco largo que ha salido aquí. Vale, te lo doy. ¿Usáis cota de malla? No. Yo ahora estoy usando malla. Vale. Lo digo porque tengo aquí una de... Bueno, es que es devoción, enchant bonus y resistencia a la luz. No es que es una maravilla, pero... Ahí lo tienes. 6,5. No lo veo. Con fiereza y alguna cosa. Ahora. Venga. Muchas gracias. Todo suyo. A ver... Es que es que llevo el de starter. Joder, todavía llevabas el de starter. Te hubiera dado yo. ¿Hay una parte del mapa que no hemos descubierto o es cosa mía? No, hay una parte del mapa que no hemos descubierto. Donde había un cobolo, además. Bueno, espérate. Si es que todavía no hemos terminado. Bueno, donde estaba el Torrodita jefe, claro. A ver, un momento. Voy a regenerar MP. Sí. Esta parte es el extra que hemos hecho al descubrir la araña gigante. Sí. Cierto. Esperamos, eh. Vamos hasta... Ah, sí, sí. Ya estoy. Voy para allá. Hasta aquí. Era por aquí. Si no me equivoco. Voy a poner el Sneaking. 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 Ay. Pues esta gente de los quesos, llevaba queso de búfala, de oveja, de cabra... Y luego en su página web, estoy mirando, también tienen Garocha, y no me acuerdo qué más. Tienen, tienen varias cositas majas. Bueno, Garocha o Garocha... Y que se dedicará a ir por ferias, ¿no? a su negocio. Sí, sobre todo ecológica. El producto que trabajan es eco. Vale, estoy aquí también. A ver, estoy así. Voy a probar... Voy a probar... el arco. Venga, cuando quieras. Le voy a tirar de la izquierda. Yo... al otro. Estás por vosotros. Estás por vosotros. Estás por vosotros. Estás por yo ahí. Esqueletos. Estás por vosotros. No voy a captar el otro, ¿eh? No, no. Pues solo tengo dos. Podría ir aquí. Trampa. Trampa. Yo no lo he detectado. Joder. A lo mejor se desactiva con esto. ¿Quién quiere arriesgarse? Está aquí. Yo. A mí no me la ha cantado la trampa. Es que a lo mejor se desactivaba con el... con la palanca esa de antes. Sí, seguramente. Yo no compro barriles. No, no. ¡No, va a haber llegado! No, no. No, no. Cuyó. Vale, cabrón. Uy, kira que se viene el, no. Aquí hay dos palancas, ¿eh? Voy a dar algo, le doy algo. Va bien. Se me ha quedado un trabaro esto. Cuidado, aquí nos están avisando. Mira, aquí hay limo, es un... Vale. Izquierda y derecha, abajo, ahí... hay gente. Vale. Aquí tenéis una poción de tumblr. Ojalá. Vamos por aquí mismo. Y los enanos no están hechos para esquivar. Vale, primero la tiramos al que primero está con un centinela. Esos son los que pueden llamar a los demás. A la de tres, a los tres a la vez. Venga, uno, dos, ya. Uno. No lo ha visto venir. Vamos equipo. Compra tu perro. Mira, al fondo hay... no, hay dos escondidos, eh. Sí. 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 El coble rock me va a vacinar a mí, que soy más roble que él. Ja. Hijo puta. Vale, a este lado lo vamos a quedar al otro lado. Hostia. Cuidado. Ahí vienen. Shaman. Joder, te he confundido con un kobold, tío. Lo siento. Esa era por el gorro, paja. Debería haber fuego amigo en este juego. Sería más divertido. Hostia. Hostia. Qué chulo, tío. Esto habría que ir por debajo, creo. ¿No saltáis? Eh, sí. Creo que tiene un anillo yo para esto. Sí. Coño, me estoy hablando. Ay. Ay. Espera, que yo tengo que meterme el anillo esto. También. A ver. ¿Dónde estaba? Inventario. Vale. No me lo dejo utilizar. Vale. Vale. Me he echado el anillo a otro. Ah, porque no puede usarse nadando. Tiene que ser arriba. Ya, pero yo entonces se ve que tenía el ageteado a otro y se lo he echado a otro. Vale. Pues me salgo. Voy por arriba, Dani. Voy para arriba. ¿Tú lo tienes, Daniel? Hermano. Ya no. Pero yo estoy aquí arriba, eh. Vale. Yo lo uso, eh. Si lo uso aquí te lo... Ah, vale. Ya me lo ha metido a mí. Yuhuu. Bueno, yo tengo el mío si se necesita otra cosa a salir. No, tampoco, eh. Qué cosa. Aquí hay como un... Hay que subir por esta escalera. Sí. Tengo una grave que no veo bien. Eh. Se ha metido por el culo uregano. Vamos a limpiar esto por ahí. Todavía. 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 ¿Ni le habita la válvula? No, todavía no. O estaba esperado. O lo doy yo. Vale. Vale. Se me ha quedado pillado el juego. Aparecen astronautas. Y no me acuerdo dónde se ha llegado. ¿Qué estáis buscando? Aquí hay perros. Vaya, he cerrado sin caer en la puerta. Hay que abrirlo. Hay que abrirlo. ¿Por qué no se abre? Qué raro, ¿no? A lo mejor era la alarma, Daniel. Es posible. Porque aquí no hay nada. ¿Podemos matar a Cobol? No, tenemos que volver por aquí. No, porque ahora tenemos que ir por el otro lado. Y meternos por debajo del agua. Esta parte ya la habíamos hecho. Es que voy sin mapa. Sí. Claro, hemos abierto las dos válvulas del agua. Nos ha faltado para abrir una válvula. Me he dado yo. ¿Le has dado? Sí. Por aquí podéis descubrir esto. Te ha quedado un par a dos válvulas del agua. Pero ahora vais sin... 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 Es verdad. Se tiene que dar tiempo. Voy a intentarlo. ¿Por dónde estáis intentando ir? Conforme te metes para abajo, a la derecha. ¡Que me ahogo! ¡Que me ahogo! ¡Que me ahogo! ¿Dónde llegas? Me estoy ahogando, tío. La verdad es que yo tenía el anillo todavía. Me lo podría haber puesto. ¿Has encontrado el sitio? ¿Has encontrado el sitio? Gracias. Ah, vale, que estoy arriba ya. ¡Ah, no me has curado! Oye, aquí no te sale una puesta harina. ¿Eh? Igual me he confundido yo de mamorra. Busco. No. Hay otro mamorra, Daniel. No. Me he confundido. ¿Abro? Sí. Sí. Ahí está el jefe. Este es el señor. Este es el señor. ¿Está con la mano? Ese es el señor. ¡No es el señor! ¡No es el señor! ¡Ah! ¡No es el señor! las chicas están ahí tengo una acción me han dado bueno, está mal yo tengo una que no es para mi bueno que no aspiramos ya chavales y son las 11 y media pues ya podemos dejarlo si, yo creo que si tiene que madrugar lo mismo intento en esta media hora que queda al hacer el solo ah si, mira es verdad voy a gastar un punto en ser más bueno con la ballesta yo voy a gastar el punto en terapia de grupo para no ser tan acosados hola me llamo cervecero asociado y todavía no he palpado ahí vamos ahí vamos uff cosas chulas eh es que a mi no se de donde me has pasado ese arma pero es la hostia de arma que me has dado en la ballesta en la ballesta si esa ballesta daño base 16,68 es una barbaridad me salió en la ya ves me salió en esto en la en la isla pues es una barbaridad es que todo lo demás es una puta mierda cualquier cosa jajaja bien, ahora todas mis flechas hacen daño osea, cortan pegan y perforan cagate oye, la armadura de bonus versus destreza que es la máxima destreza que te deja llevar si, utilizar coño, pues tiene más la chime que la de cuero bueno, pero también porque seguramente la la gota de maña estará encantada es posible ah no, máxima destreza bonus 5 máxima destreza bonus 6 vale, vale, vale si, tiene bastantes cosas devoción más 35 no joder yo con la gota de maña por ejemplo tengo un menos uno al chequeo de armadura ah mira, alguna de cuero aún más yo cojo puntos para hermandad no, no 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 ¿Dónde está? ¿Cuál es la cual se le hace su agua? Eh... Puede estar ahí al lado. A menos de... Vale. Pues voy allá. Mira si tenemos ya misiones para repetir el próximo día... ...el nivel más complicado. Exactamente, con más nivel. Hay que ver esto, pero... Vale. Vamos a meter... Este es el banquero... ...el preference. Este era el plato donde se vendía. Aquí creo que había trampasónicas y demás Joder, que si la hay, me cago en 10 Ah, estáis en la misión que se haces a solas Sí, porque es corta, creo No hay nadie Sí, sí había alguien Claro, el pícaro, para ir por todas estas misiones Tiene que ir por encima de las cajas y demás Mira, vamos a encontrar al molinero Tengo un montón No sé, porque quiero tanto 45, 6, 6, 6, 6, 3, 6, 5 Y ya estáis en el pícaro Y ya estáis en el pícaro Y ya estáis en el pícaro Pues ya estáis en el pícaro Pues ya estáis en el pícaro Me halla el inventario de chatarra Era bajo, ¿no? Esa misión Habéis hecho la party, entiendo Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, es un mago Suelta A ver, esto es ¡Ah, mucha amenaza! Mira por aquí abajo Bueno Pues ya está, ya la tengo Voy a vender chatarra otra vez Y ya estáis Por aquí Por aquí Es esta la del vernicio Me parece, ¿no? No Joder No, ahora no, jovia Ya la hemos hecho Hostia, ¿dónde estaba? En la cuesta esta Yo me he metido He subido por unas cajas He sorteo un montón de trampas Y he llegado de pichiripa, creo yo No, pero me refiero Para entrar en la quest Mira, pulsa Control-Q Control-Q Y se te abre la ventana de quest Vale, no Porque tengo las de esto cambiadas ¿Cómo se llama la A ver, espera? A ver, espera Una pantalla de carga Que me parecía que estaba abajo En el No, no, no Se llama The Miller's Depth Esto está A ver, espérate No está en la parte del puerto Está arriba Está arriba Mira, te doy party para que me veas en el mapa Estás justo al subir No te veo en el puto ¿Qué es esto que sale? No te veo en el puto ¿Qué es esto que sale? No te veo en el puto ¿Qué es esto que sale? porque la tengo de color azul pues venga constructos a ver si me deja repetirla aunque sea no yo voy a los clérigos de esto los lagos coño se las gilipollas no ni me escondo ya Y ya está. Vamos a ver. 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 Vamos a ver a mi personaje en el barco. Vamos a ver. 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 ¿Qué? Vamos a ver. ¿Prefieres? Vamos a ver. 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 Pues nada chicos. Vamos a ver. 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 una buena jornada. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.